Hoy vamos a hacer un brazo de gitano y para ello necesitamos 6 claras de huevo que yo utilizo de esta botella de Mercadona que vienen 30 claras, un chorrito de esencia de vainilla, un huevo, la ralladura de un limón, medio vasito de azúcar, 60 gramos de maicena y 50 de harina que si no tenéis maicena podéis poner todo de harina y de este vasito de té, medio vaso de aceite de girasol. Y vamos a comenzar con la receta. Las claras de huevo a punto de nieve y una vez que empiecen a montar un poquito le añadimos la mitad del azúcar. Vamos a batir mientras los demás ingredientes. Ponemos el huevo, el aceite, el azúcar, la mitad, la otra mitad la reservamos para las claras y la maicena o la harina la tamizamos para que no quede ningún grumito. Si no tenéis maicena pues podéis poner harina. Hacemos la ralladura de limón. Y un chorrito de esencia de vainilla. Si no tenéis limón o no os gusta el limón pues podéis cambiarle y poner naranja o cualquier otra que os guste. Bueno, batimos bien. Tengo las claras montadas a punto de nieve, ahora vamos a incorporarla con esta mezcla. Y el horno está precalentado a 200 grados que luego lo bajaré para hornear el bizcocho a 180 grados. Ahora vamos a incorporar las claras. Echamos un par de cucharadas y con movimientos envolventes vamos mezclándolo todo bien. Aquí no van a entrar todas las claras así que tendré que pasar, echaré igual un poquito más de claras para que se incorpore bien y que sea un poquito más fácil. Y luego lo pasaré al bolo grande. Tenemos que realizarlo con movimientos envolventes para que guarden la mayor cantidad de aire posible. Entonces voy mezclando con movimientos envolventes para que guarden la mayor cantidad de aire posible. Entonces voy mezclando con movimientos envolventes para que guarden la mayor cantidad de aire posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tiene que tener, no es muy doradito, pero está completamente uniforme. Este es un color doradito que tiene. No hay que dejarle mucho para que no se resequen estas partes. Que si se nos reseca, pues podemos cortarlas, pero no es necesario dejarlo tanto en el tiempo en el horno. Han pasado unos 20 minutos exactamente y este es el color que tiene. Y ahora hay que desmoldarlo, o sea, hay que quitarle el papel y pasarlo a un trapo que tengo humedecido. Y lo vamos a enrollar para ir cogiendo la forma de brazo de gitano. El bizcocho, una vez lo hemos quitado del papel de hornear, ese tamaño tiene, es perfecto para... Se puede coger perfectamente, no se rompe, ya veis que tiene súper buena elasticidad. No hay ningún problema para enrollarlo. El trapo, ya os he dicho, está humedecido. Ahora le vamos a poner por encima un papel de hornear que por si acaso se pegase, porque esta parte es la de arriba. Y esta, como veis, sí que se suele pegar un poquito, entonces le pongo esto. No pasa nada a esto porque por abajo está... no está roto. Esta es la parte que va a ir por adentro. Y esta parte, como se pega algo más, esta de aquí abajo, pues no, no se pega nada. Pero esta sí, entonces le voy a poner aquí para que no se pegue el trapo ni nada. Y lo vamos a enrollar y lo vamos a dejar ahí hasta que esté totalmente frío. Un brazo de gitano que lo he rellenado con nata, con 250 ml de nata montada y 6 cucharaditas de azúcar. Le he puesto una almendra crocanti, esta. Y nada, se la he echado por encima. Le he puesto un poquito de nata por encima del brazo de gitano y después le he echado encima esto. Y nada, aquí está. Ahora voy a cortar un trocito y os lo enseño. Queda súper esponjoso. Relleno de nata. Y está riquísimo. Se hace en muy poco tiempo. Solamente necesita una hora de reposo para enfriarse. Tampoco tiene que estar mucho tiempo en reposo. Porque si no, se podría partir con la humedad y pegarse un poco al trapo. Pero sale increíble. Y de sabor muy, muy rico.